Muy bien gente de YouTube, estamos aquí en nuestro canal y en este vídeo estoy volviendo a Comencaz y en esta vez estamos con un nuevo episodio de la serie de mods, la temporada número 3 por fin, después de mucho tiempo, he vuelto a esta serie básicamente no he tenido tiempo y he querido retomar esta serie y le he querido empezar a dar caña a estas navidades, así que vamos a darle un poquito antes de comentar, antes de seguir con el vídeo, quiero mandar un saludito que me han pedido así que un saludo para Dylan Jacob Fuentes Cruz un saludito para ti que me lo pediste, así que aquí tienes tu saludito así que vamos a continuar os diría donde me quedé antes del episodio, pero es que no me acuerdo porque hace mucho tiempo lo único que me recuerdo así es que fuimos a hacer una tuneladora y nos fuimos prácticamente a una mina con esa tuneladora yo dije que iba a hacer en este episodio, no tengo ni idea yo lo que preparé fue una cosita, aquí sencillita y bueno, sí, una cosa que dije fue que quería mejorar la tuneladora pues lo he hecho, he mejorado la tuneladora y luego lo vais a ver y otra cosa que quiero hacer antes de nada, ya ves que esta es mi mochila, vale es una mochila de Iron, pues quiero mejorarla a otra mochila mucho mejor que es una de oro, básicamente he mirado y así es la mochila de oro supuestamente tiene más espacios y podemos hacer un grades que lo vamos a hacer si puedo ahora mismo eso sí, antes que me he conectado me ha salido esto tengo un regalo que tiene un mensaje y no puedo abrir hasta el día 25 no me deja abrirlo, así que pues lo voy a tener en el inventario es más, lo voy a tener en la mochila hasta el día 25 el día 25 intentaré abrirlo bien, vamos a mirar los grades bien, estos son los grades y a mí me gustaría hacer este que creo que es un horno y este que es una mesa de crafteo básicamente se craftea de esta forma no sé si tengo cuero, así que habría que mirar no me acuerdo ni dónde tengo las cosas, pero más o menos aquí debería tener cuero perfecto tengo aquí cuero, ¿qué más necesito? tengo para hacer esto, necesito cuero y hierro y hilo hilo también tengo bastante, además tengo aquí 60 telarañas y hierro y hierro estoy bastante pelado, así que igual sí que quiera la mina bien, vamos a hacer dos de estos, ya que quiero hacer dos grades sé que se pueden hacer tres, pero con dos yo creo que vamos bastante bien así que hacemos dos de estos para hacer la mesa de crafteo necesito otros dos de hierro un cofre y una mesa de crafteo vale, pues tengo aquí madera, así que vamos a hacer todo esto necesito una mesa de crafteo necesito un cofrecillo así que creo que es esto en medio esto aquí la mesa de crafteo arriba y esto a los lados y ya tengo el primer lugar si abro esto y pongo esto básicamente aquí tengo ya para craftear no me tengo que llevar una mesa de crafteo encima está de lujo y ahora tenemos que hacer el horno el horno, uff, dos diamantes, eh dos diamantes y también necesito esto ah, vale, yo quiero hacer este vale, vale, que me he ido a otro vale, necesito hacer este que son tres de hierro, cuatro de redstone y un horno tengo aquí el horno ponemos los tres de hierro si no me equivoco que eran así los cuatro de estos y aquí en medio esto y si esto se lo añado a la mochila en principio aquí tengo que tener un horno y aquí ya podría cocinar todo o sea, es decir si voy a la mina que creo que esto es como se colocaba esto no me acuerdo como se colocaba esto así, me acuerdo vale, ya lo tengo colocado entonces ahora voy a la mina y podría calentar esto y luego ponerme a craftear y podría meterle otro upgrade que no sé exactamente cuál voy a mirar a ver si me gusta alguno bueno, como no sé mucho ahora mismo voy a dejarlo y ya miraré para qué sirve estas cosillas de aquí de momento lo vamos a dejar así voy a dejar todo y lo primero que quiero hacer bueno, se va a decir de noche pero quiero enseñaros la tuneladora que tengo la tuneladora está aquí quiero que veáis lo increíble que lo acabo de hacer no me acuerdo como se sacaba exactamente así que me va a costar un poco bien, si no me equivoco creo que era colocar raíl vamos a colocar así un par de raíles ponemos esto encima ponemos esto pum y esto es el avance que he hecho creo que la última vez solo tenía un cuadro tal que así mirad cuánto lo he acabado de ampliar mirad que está súper guapo mirad la cacha de tuneladora que es esto esto lo tenemos que probar y no sé si en este episodio no pero lo tenemos que probar 100% ahora eso sí no me acuerdo cómo me lo podía llevar creo que era algo tal que así no, vaya lo tengo, vale había que levantarlo no me acuerdo que había que levantarlo me lo voy a llevar en el inventario bueno, es más en la mochila ya que tenemos tanto espacio me voy a llevar todo esto en la mochila voy a pillar igual algo más por si acaso necesito carbón pero una cosa que sí o sí me gustaría hacer hoy básicamente me voy a llevar por si acaso el pegamento por si acaso lo necesito lo demás yo creo que no lo necesito carbón no sé cuánto tengo vale, tengo un poquillo aquí vamos a llevarnos medio stack o algo así básicamente por si acaso lo activamos me gustaría ir a esa parte de ahí en Pillagers básicamente ahí encontramos una zona increíble donde había un montón de mobs donde había un montón de peligros por así decirlo y la verdad que está muy mal como veis hay un montón de árboles porque estuve plantando para conseguir madera que bueno como le voy a dar caño a estas navidades seguramente que a esta serie y a la de survival le quiero dar dos me voy a tener bastante trabajo pero bueno como he dicho vamos a ir ahí porque si no recuerdo mal creo que había ahí como un molino que había un montón de Pillagers entonces me voy a ir ahí e intentar conseguir mejor equipamiento como veis hay artifacts que son estos de aquí si no os acordáis tengo esto y esto esto que me da más corazón y esto es que pego y básicamente como que quemo a los enemigos si le doy a la vaca pues por ejemplo no tendría que cocinar la comida yo creo que ah bueno me tengo que hacer un escudo voy a ir por un escudo primero ahora sí que sí estoy listo llevo un escudo aquí por si acaso porque como son Pillagers me acuerdo que disparaban entonces pues están un poquito más protegidos nada pues vamos para allá que es un kilómetro cuando estemos allá pues ya pues empezaremos a matar y esperemos que haya un cofre tocho si no hay cofres tochos pues mal mi intención es ir ahí intentar equiparme mejor si hay cosas guays y si no pues nada y luego irme un poquito a la mina a probar la nueva truneladora ese es mi plan de este vídeo para volver un poquito así de chill y ya pues en el siguiente episodio haremos cosas más guays que he visto mods y ahí están las cosas guays como veis como veis este es el molino que os digo y aquí es donde había un montón de Pillagers y ahí hay una pequeña aldea de Pillagers también así que vamos a intentar entrar a esta zona de aquí me voy a poner el escudo no voy a ser tonto no voy a ser que muera aquí tontamente vale porque tienen flechas además con cosas lo bueno es que tengo más corazones y prendo fuego así que no está nada mal y tengo esta espada que está bastante bien porque creo que tiene filo hay un ochetado hay un ochetado como si habéis visto un mod que cheta a los enemigos y hay un ocheto por aquí no sé cuál es vale es este de aquí vale estoy muerto estoy muerto estoy más muerto que mordir me está atrapando todo el rato me está atrapando todo el rato me voy a esconder aquí cómo corren estos cómo corren estos vale 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 hay que ir con mucho cuidado me tengo que alejar un poco ostras tú ostras 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 vale este es uno de los chetaos es además color verde o sea hay diferentes colores ya veréis de chetaos pero bueno en el agua creo que le puedo ganar en el agua creo que es mi esto vale está aquí está aquí vamos a darle vale esto lo matamos fácil y me puede dejar algo chetao medio corazón medio corazón me doy corazón chaval debería cambiar la comida porque creo que esto me da mejor mira eficiencia 2 no para creo que como la carne me cura más debería de cambiarme la comida espérate eh voy a recuperarme 100% la vida y vamos a por ese porque hay uno más chetao por ahí bien ya casi estoy 100% recuperado así que vamos a ello vamos a ver si consigo adentrarme aquí dentro no sé si lo conseguiré eso sí se me peta un poquito eh cuando me acerco a esto vale eh el chetao creo que es ese de ahí no sé si limpiar primero los otros o ir directamente por el chetao es que es bastante complicado eh es bastante complicado vale el chetao es este de aquí el chetao es de la izquierda eh el chetao es este vamos a ir a ponerse primero lo matamos vale creo que hay otro chetao eh vale uno menos uno menos uno menos me voy para atrás me voy para atrás vamos a curarnos no vamos a ser tontos curamos hemos matado unos chetaos no sé si habrá más oh sorpresa toma otro por aquí y este también y tú también ahora por listo me ha soltado otra pala con inopilidados y toque de sedad bueno no está mal vamos a ir a adentrarnos aquí eh se escuchan un montón eh uff es que no veo tampoco nada tío voy a iluminar un poquito esta zona por si hay spawns para que dejen de aparecer tontos aquí arriba va 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 no la bruja no vale vamos 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 tengo el 22 por la maldita bruja pero bueno entramos damos una vuelta no este hay que matarlo este quita mucha vida me ha roto algo me ha roto algo de armadura vale 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 bien uno menos esto es que quita mucha vida hay que matarlo primero este también está chetao me cago en todo uff se ha trasportado tío no 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 mira con la ballesta tengo que intentar quitar esos de ahí arriba había por aquí algunos por aquí arriba otro ¿dónde están? ¿dónde están? ¿pero dónde me armazan tío? os juro que no los veo ojo mira todo lo que hay por aquí mira tengo un casco además que creo que es lo que me ha roto el el esto así que va de lujo vale tenemos que mirar estos barriles de mientras mientras que ellos me intentan pegar yo tengo que recoger todo va mira el hierro que ahí mira todo lo que consigo eh consigo muchas cosas hay un montón wow 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 un montón de cosas wow 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 me estoy hinchando eh me estoy hinchando tengo que guardar cosas en la mochila vale voy a agarrar todo así al azar y luego ya en casa miramos todo lo que hemos conseguido tranquilamente hay más barriles eh hay más barriles así que tenemos que dar la vuelta y aquí hay otros dos barriles va aquí tampoco hay mucho bueno este no está mal un poquito de hierro es que el hierro no lo tengo casi así que viene bien mira como veis ahí hay uno no pues les tengo que empezar a matar con la ballesta porque si no hay dos además ahí eh tenemos que matarlos con la ballesta porque si no no voy a poder subir hasta ahí arriba yo solo no tengo arco eh quien me ha tirado cohetes quien me ha tirado cohetes ay no que tira cohetes no me lo creo ese está más fuerte tío vamos a por el que tira cohetes vale ya está ya está ya está y me ha salto unos cohetes que bien aquí hay un mecanismo tú aquí hay algo eh aquí abajo hay algo eh voy a empezar a subir poquito a poquito con despacio yo creo que puedo ir subiendo y a ver es que tengo miedo que me tiren ahora eh si me tiran ahora puedo perder muchas cosas si subo hasta arriba y por aquí algunos me van a matar vale no hay nadie no hay nadie iluminamos la forma vamos a iluminar un poquito vale voy a dormir para que se haga de día que si no no se ve nada pues creo que he conquistado el molino eh aquí no hay nadie más y mira todo el loot que estoy consiguiendo tú yo no me puedo quejar de todo el loot que hay por aquí eh oye eh el hierro ya yo creo que no me tengo que preocupar tanto del hierro eh hemos consiguido muchísimo hierro un cofre un diamante bien bien no está mal un cofrecillo un par de tartas y a ver quien me está pegando el único tonto que no se ha caído para abajo vale voy a seguir lootando ese muere solo por el fuego ¿no? bueno pues acaso toma a ver ojo pantalones no vienen mal o sea todo lo que consigo ahora mismo está bien porque no voy muy bien equipado así que me conformo y todas las esmeralas que tengo ya wow increíble ojo es que mira todas las esmeralas que consigues tú es que estos cofres yo creo que están muy chetados ¿no? yo ya no tengo que ir a por más hierro a la mina yo creo eh otro cofre aquí escondido wow voy a dar otra vuelta que igual hay cofres escondidos vale por aquí no veo nada más pero no sé si aquí en el ala del molino o algo así habrá algo le vamos a echar un vistazo así rápido no tiene pinta ¿no? no no tiene pinta iba a subir hasta arriba pero no sé si me merece la pena voy a intentar subir hasta arriba con madera es que no tengo otra cosa subo con madera hasta aquí arriba y si hay algo bien si no pues nada abajo he visto algo así que tenemos que bajar vale en la parte de arriba no hay absolutamente nada pero oficialmente he conquistado este molino bien voy a volver a bajar a la parte de abajo porque sé que abajo había algo en plan un mecanismo o algo entonces quiero bajar abajo a ver si hay pues no sé algo oculto y si no pues nada oye pues habrá que ir al pueblo este que había aquí al lado y ya está como veis aquí es como que hay tolvas y hay algo hacia la parte de abajo sí sí esto sigue para abajo esto sigue para abajo y las tolvas hay no las tolvas no hay nada tío habría sido increíble que hubiese algo en las tolvas pero por aquí hay tiene que haber una zona para acceder aquí abajo ¿no? voy a matar a las brujas con las flechas porque si no va a ser muy difícil bien me he quedado sin flechas tengo ya tengo casi la vida recuperada lo que quiero hacer es tirar el cubo de agua y bajar rápido es que no sé si dejarlo sí vale sí voy a hacer eso voy a quitarme ya el pan porque tengo poco voy a comerme esto voy a tirar el agua y voy a bajar corriendo hay otra bruja así que es lo primero que tengo es mi primer no he congelado el agua sin querer esta cheta no me lo creo tengo que matar a la bruja lo primero yo sé que ahora igual no veis nada pero es que tengo que matar a la bruja lo primero porque como me menene por mucho tiempo la lío no sé que me ha dado me ha dado un logro no veo nada no veo nada como vosotros igual no veis nada me ha dado un logro tío defensor del pueblo hay otra bruja no me lo creo vale matamos a la bruja a ver si hay más vale no hay más no hay más aquí hay un mecanismo que no quiero tocar en absoluto porque es que tengo miedo vale vamos a mirar por aquí no hay nada no hay nada está todo vacío tío pero hay un montón de pistones que todo esto me podría venir bien para alguna cosa a ver terminación es que esto va a explotar tío es que si lo toco va a explotar es que lo veo venir veo venir que esto va a explotar si lo toco eh no sé si tocarlo o no porque es que tengo la sensación de que me va a explotar todo en la cara cuando le pulse pero es que no hay nada tío es que no hay nada tío a ver ojo cofre oculto dos diamantes oye no viene mal eh los diamantes no me viene nada más nada mal pues voy a tocar todo eh os lo digo en serio vale aquí no hay nada voy a tocar un poco todo a ver por aquí no hay nada no hay nada que pulsar a ver vamos a pulsar esto es TNT es TNT es TNT es TNT es TNT era TNT tú era una pequeña trampa que había aquí ah mira se ha quedado ahí nada TNT bueno no está malo es que no sé si va a irme alguna cosa o no tío a ver si aquí hay algo no hay nada pues yo creo que ya podemos subir me voy a quitar los zapatillas porque es lo que tiene paso al lado y vamos a subir para arriba vamos a ir al pueblo al lado que también hay un montón de pilagres y a ver si hay algo interesante y si no pues nada bien este es el pueblo que os decía no sé si os recordáis pero básicamente es donde encontramos todo así que a ver si hay cofres o algo porque creo que aquí sí que hay cofres en estos de aquí solo que está plagado de pilagres así que tengo que ir con bastante cuidado bueno tampoco hay tantos eh el otro tío creo que había más pero bueno vamos a ir poco a poco limpiando la zona vamos a ir inspeccionando toda y cada una de las casas a ver si hay algo interesante a ver tú aquí hay algo interesante un cofre con ojo kilo 2 oye no está mal no slime me viene de lujo ya sabéis que el slime me costó muchísimo encontrarlo me voy a llevar todo esto semillas de lino también los tablones no y la lana tampoco y los palos tampoco venga vamos a buscar en otra casa en esta de aquí a ver si hay algo interesante una calabeza uh otro por la slime me voy a llevar un poquito los libros y sí sí que me voy a llevar porque me puede parecer interesante voy a guardar un montón de cosas en la mochilla mirad todo lo que acabo de conseguir eh esto es de ahora o sea no os podéis pensar todo lo que he conseguido mirad esta espada la voy a cambiar porque es la misma creo así que cambiamos esto vamos a limpiar un poco todo y vamos a seguir un poco con todo eh vale me llevo todo esto en esta casa no sé si se verá algo pero se ha generado bastante mal eh no solo hay esto que para mejorar a netherite así que no me lo debo pero yo creo que ya nos faltan pocas casas pocas casas para ver eh yo creo que ya no hay más casas para ver vamos a ir a por ese chetau voy a dormir y voy a por ese chetau eh pero primero duermo que si no de noche no se ve nada vale voy a intentar dormir por aquí a ver si puedo dormir si me dejan aquí vale bien me dejan dormir duermo y vamos a por él vamos al ataque pues el chetau creo que es este de aquí este de aquí como veis tiene bastante vida pone que tiene bueno no sé tiene un montón de cosas vamos a darle crítico si puedo vale si no me pega no me quita mucha vida eh no me quita mucha vida lo único que me llega y no veo nada pero bueno lo malo que me levanta para arriba va me ha hecho veneno no sé que me ha hecho veneno creo que voy a morir eh creo que voy a morir me está quedando mucha vida es cosa mía es que no sé cómo cómo pegarle ya 96 es que se recupera la vida me muero estoy muerto estoy muerto vete para atrás vete para atrás vete 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 no dime que tengo la llave encantada por favor dime que tengo la llave encantada no si tengo un enderpearl puedo volver en unos momentos tío si tengo un enderpearl puedo volver no tengo que ir hasta allá andando tío nada pues voy para allá andando y cuando cuando esté donde el cuerpo pues cogemos el cuerpo y matamos a ese bien ya estoy llegando por fin vale sigue estando aquí pensaba que no 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 muero donde está mi cuerpo aquí vale he recuperado todas mis cosas la espada la espada por favor voy a darle si muero otra vez vengo por favor por favor por favor vale no voy a morir eh voy a morir voy a morir me cubro me voy a cubrir es que me envenena tío eso me quita toda la vida es que no puedo no puedo cubrirme tío no puedo cubrirme porque me lanza para arriba es que no puedo a ver si tengo la llave encantada no vale no me acuerdo que botón vale no puse para básicamente que me diese la opción de poner las cosas estos puntos vamos a poner toda la llave para que me dé la siguiente vez encantada la llave tío volvemos a ir pues otra vez vale esta vez he llegado más rápido entonces voy a llevar con la llave directamente para allá estoy fantasma no me debería de ver me quedan pocos segundos antes he llegado justo a tiempo para que no me diese tiempo vale entonces ahora tengo que coger mis cosas rápido equiparme la espada y darle y darle y darle y darle venga 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 vale igual no puedo contraer 82 de vida se ha recuperado tío se ha recuperado la vida se ha recuperado la vida vale lo matamos ahora si que lo matamos de 25 18 estás cabo estás muerto estás muerto estás muerto toma toma me has dado un arco con poder 1 tío y un de alma solo o sea tanto para nada y esto también que lo que me ha dado tanto para nada en serio tanto viaje para nada que he venido dos veces me ha matado dos veces para nada lo bueno que tengo ahora un alto porcentaje de que me dé una una esto encantado una esto una llave encantada vamos a matar a este de aquí que también me da mucha experiencia o sea me da me puede dar cosas guays así que lo matamos con mucho cuidado de que no me golpe que quita mucha vida pues nada oye pues eso lo hemos conquistado porque creo que esto de ahí arriba lo vimos si esto ya está luteado esto ya lo vimos todo esto ya lo vimos pues si nada pues volvemos para casa que estamos a casi un kilómetro y cuando esté por casa pues básicamente vamos a bajar a la mina esa que tenía hecha y vamos a probar la atuneladora vamos a probarla unos segunditos tampoco mucho le damos un poquito para adelante a ver lo que consigue y ya está entonces cuando esté por la mina bueno cuando esté dentro de la mina pues ya ponemos la atuneladora y le damos bien llego a la zona donde utilizamos la atuneladora que es aquí como veis esto hicimos vale la última vez que usamos la atuneladora solo que esta vez la atuneladora es bastante más grande entonces tengo que picar no sé cuántos bloques más hace cada lado ni cuánto de altura ni cuánto de nada así que voy a picar unos dos bloques más de largo más un par de bloques más de ancho y un par de bloques más de altura y probamos la atuneladora esperemos que aquí entre la atuneladora no estoy seguro porque no me acuerdo como de grande la hice así que vamos a dejar por aquí algún que otro romate ya como veis ya tengo la mochila petada menos mal que la he ampliado así que habrá que hacerla más grande habrá que mejorar la mochila o no sé habrá que buscar alguna forma de momento vamos a hacernos sitio vamos a colocar los raíles que básicamente vais por aquí tú 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 si no me equivoco esto tendríamos que hacer un carril palantre que vamos a ir a hacer un poquito solo para probar de momento quiero hacer para probar vamos a empezar a colocar las cosas primero va esto lo vamos a dejar aquí mismo ponemos esto vaya creo que la he cagado un poquito pero bueno voy a limpiar esta zona bien a ver si ahí funciona tengo que quitar este raíl vamos a colocar aquí una palanquita que la tengo aquí para subirla a esto vale se sube perfecto y ahora si le meto el carbón a esto te voy a empezar a ir para adelante uff de lujo me pica todo eh sí que es verdad que va un poquito más lag pero oye pica todo esto ya me lo puedo llevar voy a ir llevando estas cosillas y vamos a ir viendo a ver si consigue algo solo quería probarla en este episodio y como veis es que es enorme y creo que el cofre está lleno porque no lo va a hacer pero es que está lo imaginaos más grande aún pues esa es mi intención hacer una tonelada mucho más grande y mirar todo el material que puedo conseguir en un momento puedo quitar montañas con esto puedo hacer un montón de cosillas o sea que está muy guapo este episodio ha ido muy bien porque mira todos los materiales todo lo que hemos conseguido la verdad que está muy bien y falta que llegue hasta el final solo voy a hacer hasta que llegue hasta el final que le he puesto yo y ya está vale hasta aquí le he puesto yo así que vamos a quitar esto de aquí lo primero que tenemos que hacer es bajarla a esto bajamos ah no subida perdón ah no no funciona porque no funciona ahora vale creo que tengo que bajarla vale vale esto está apretado ya de cosas bueno hemos usido uno de hierro aquí de momento no igual tengo que ir a otra altura no sé para el siguiente episodio ya veremos lo que hacemos pero de momento vamos a llevarnos esto me llevo esto y vamos a subir a la casa y voy a despedir ahí el vídeo bien pues el día de hoy ha sido bastante bueno porque pone aquí waypoint no sé ha sido bastante bueno el día de hoy así que está muy bien vamos a oh se han eliminado las esto oh que bien pues bastante bien oye hemos usido mucho hierro hemos usido un stack y pico de hierro así que está muy bien vamos a básicamente a guardar todo el hierro aquí porque es que es lo principal que necesito hierro era lo principal que necesitaba porque es que no tenía nada así que está de lujo oro hemos usido un montón esmeraldas ya ni te cuento de las esmeraldas que tengo ya mira cuántas esmeraldas tengo ya es que es una maldita parravaridad el hierro no está mal el oro tampoco está nada mal hemos usido muchas pero que muchas cosillas en este episodio pues básicamente el episodio no quiero que se alargue más quiero terminarlo por aquí era como la vuelta vale quiero seguir con esta serie si vosotros queréis que siga la serie pues no dejáis en los comentarios si queréis que pare la serie y que lo continúe en otro momento pero también me lo voy a dejar en los comentarios yo creo que es buen momento para continuar ya que ahora son navideces y tengo más tiempo podría dedicarle un poquito más de tiempo solo que he metido mods que requieren bastante tiempo y no sé si básicamente lo usaré al 100% pero voy a intentar hacer bastantes cosillas en esta serie así que pues básicamente por aquí voy a terminar este octavo episodio si no me equivoco creo que es el octavo no estoy seguro así que espero que es esto si le comentas hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!